Damos la cordial bienvenida, como todas las tardes, hoy lunes 22 de agosto de 2022, a quienes nos acompañan en la sala Zoom, quienes están conectados en las redes y quienes nos verán posteriormente en la página web y en las redes sociales de la Fundación. Bueno, el tema de hoy es hacer un taller abierto, lo cual implica que la explicación será muy corta y serán las participaciones de ustedes las que nos ayudan a llegar a una conclusión inicial y a seguir construyendo pensamiento crítico de nivel estratégico para formar estadistas o pensamiento de estadistas para actuar como estrategas. El tema, como lo anunció Rosita en la introducción, es que en el gobierno de Petro han ocurrido algunas masacres. No vamos a poner a reconstruirlas todas ni a hacer un recuento de las masacres, sino queremos es mirar el contexto para que luego ustedes, cada uno conteste una pregunta en el turno que les vayan dando o que pidan la palabra en torno a este tema que nos parece de la mayor importancia, porque el argumento del señor Petro es la paz total, pero a juzgar por lo que ha dicho su comisionado de paz, son cuatrocientas organizaciones, primero se han dicho que eran veintisiete, ahora dicen que hay cuatrocientas organizaciones que le han enviado cartas e intenciones de hacer la paz, y todas de una u otra forma relacionadas con el narcotráfico. Sin embargo, pues el narcotráfico está cometiendo este tipo de masacres y asesinatos. Entonces es lo que vamos a analizar y damos unas herramientas aquí para que sean ustedes quienes nos plantean sus reflexiones respecto a la pregunta. En eso sí queremos ser muy reiterativos. Es sobre la pregunta y no sobre lo que se dijo o no se dijo, porque pues tratamos de dar una línea conductora a unos hechos muy concretos y sobre esos hechos que ya son prácticamente como hitos se construye la respuesta y así nos formamos todos el concepto claro y llegamos al objetivo del conversatorio de hoy. Pero entonces vemos aquí que antes de que se posesionara o mejor recién posesionado el señor Petro salió el canciller Álvaro Leiva Durán diciendo y explicándole al país cuál es la paz total de Petro. Ya lo habíamos analizado aquí o lo habíamos cuestionado es si la función de la cancillería son las relaciones internacionales de Colombia y es promover que haya inversión extranjera, que haya intercambio cultural, que Colombia sea respetada en toda su soberanía, que sus aguas territoriales se respeten, que la línea fronteriza se respete, que los tratados internacionales vigentes con otros estados sean cumplidos, que la participación de Colombia en los organismos multilaterales sea pensando en el bien común y en la defensa de los intereses de los colombianos. Entonces nos surge esa pregunta que hacíamos en viernes y la reiteramos hoy. ¿Qué tiene que ver el señor canciller con los acuerdos de paz, con los caparrapos y con todos estos tipos de delincuentes o de carteles como el ELN y las FARC? Entonces, algunos en defensa del señor canciller o de la cancillería diría que es por llevar la imagen al exterior de que Colombia está resolviendo un conflicto que lleva tantos años, pero eso no deja de ser como algo baladí y da a entender es que están actuando personas y entidades en los campos que no les corresponde como la famosa propaganda, como la famosa propaganda que circula por ahí de que estén en lugar equivocado. Entonces, nos parece en esta primera reflexión que la paz total de la que habla el señor Petro no le corresponde al canciller. La función del canciller es empoderar a Colombia en todos esos organismos que decíamos y en muchas más otras actividades. La función del canciller es coordinarle las mejores relaciones al gobierno con otros estados, es buscar espacios de interacción en los cuales haya un gana-gana para ambos estados para que los productos colombianos, el talento colombiano, etcétera, se proyecte al exterior. Pero si lo vamos a meter al señor a que sea un comisionado de paz más de los múltiples comisionados de paz que ya tiene el señor Petro, pues entonces nos vamos a dar cuenta que andamos difusos. Y lo otro es que el señor Petro lleva dos semanas sin gobernar, no ha gobernado, se ha dedicado a hacer populismo contra las instituciones armadas. Y entonces que quiere haber una policía integrada con la comunidad que ya no en el Ministerio de Defensa, sino que primero dijeron que en el Ministerio de la Paz, ahora ya dicen que no, que va a ser en el del interior o viceversa, pero no han concretado. Y ya el señor Ministro de Defensa nuevo ya dijo que tampoco era en un día para otro, pero que sí la iban a hacer, pero que es una decisión tomada. Entonces, pues esto genera mucha incertidumbre, tanto a los colombianos como a las instituciones armadas, que tienen que combatir el delito. Y le están hablando de paz total, y le están hablando de que los van a atrifulcar, que los van a dividir, que unos van a actuar de una manera y la otra. Y por último dice que cambiara un ejército que está pensado para la guerra. Entonces, esa frase es como si todo lo que se hubiera hecho de aquí para atrás no sirviera para nada. Y una serie de frases calculadas todas que van dejando la sensación de que Colombia ha vivido en una equivocación total y que llegó el que descubrió que la rueda es muy importante porque gira. No lo va a descubrir a nadie más, ni siquiera Einstein, que tuvo tanto talento para la física, había llegado a una conclusión tan profunda. Y resulta que nos dice, por ejemplo, el señor Petro en su último discurso, que es que él quiere ver a los soldados de la paz y no de la guerra. Es que los soldados colombianos no son de la guerra. Están preparados para la guerra, pero mientras tanto están trabajando por la paz. Eso es otra cosa diferente. Y lo segundo es que el problema no son las fuerzas militares y la policía. Es que el problema son los grupos terroristas a los que él perteneció y a los que tanto cobijo les da. Entonces, el tema no es decir que hay que tener un ejército. O sea, un ejército para la paz no pensado en la guerra, es que se cruce las manos y los deje los brazos y los deje hacer lo que quieran. Esa sería la lógica de entender eso. Entonces, son dos mensajes bien complejos así de entradita. El de la paz total con unas fuerzas militares y de policía dedicadas a otras cosas y abiertas en un país donde las características lo exigen que sea así, porque es que es muy diferente una situación en un país del primer mundo como Canadá o Estados Unidos, Alemania, a una situación como la de Colombia en la relación que hay entre policías y fuerzas militares. Somos completamente diferentes como será Bolivia, como será Chile, cada país tiene sus características. Entonces, vemos aquí dos mensajes que no calan. Que el abanderado de la paz total sea el canciller, porque no cuadra mucho. Y segundo, ese mensaje de que los responsables de toda la violencia son las fuerzas militares y la policía. O sea, reiterando el mensaje del cura de Rux, pues no queda claro qué está pasando. Ahora, miremos este par de elementos también para el análisis que nos estamos invitando a hacer. Es que Petro nombró como comisionado de paz en Colombia a una persona que casi no es conocida, el señor Rueda. Pero resulta que sí es muy conocida en los medios de lo que sea. Ha analizado aquí que hemos tocado reiteradas veces. Y es el tema relacionado con la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Entonces, resulta que no es un secreto ni nada novedoso que dentro de la Iglesia Católica colombiana hay un sector que comulga con la teología de la liberación y que ese sector comulga con la línea de pensamiento del poder popular del ELN. Entonces, muchos grupos de la justicia congregacional e intercongregacionales y de esos elementos han estado siempre muy cerca de esas comunidades. El ELN en su estructura la llama Comunidades Eclesiales de Base y Bases Revolucionarias de Masas. Y a partir de ahí construye un proceso revolucionario que ya lo hemos explicado aquí varias veces, de poder popular, en el cual las guerrillas son una parte de y no están aparte de. Y aquí este señor ha estado, no estoy diciendo yo que sea el ELN porque no tengo la prueba, pero sí ha estado compartiendo la misma ideología. Es más o menos un símil a cuando el señor Betancourt tenía entre sus comisionados de paz al señor Betancourt. Alberto Rojas Puyo, miembro, militante, físico del Partido Comunista. Lo mismo hizo Pastrana cuando tenía a Carlos Lozano en una de las comisiones dialogando con las FARC. Pues eso es un gesto de ingenuidad y es más o menos como decirle al gato, vaya, cuide usted el queso para que el ratón no se lo coma. Entonces, como en el poema de Rafael Pombo, desaparece un ratón y queso. Aquí nos estaría pasando lo mismo. ¿Cómo se le va a entregar a una persona de quien existen dudas acerca de su neutralidad a que vaya a negociar? Y por eso lo hemos dicho en algunas entrevistas, parecería ser, parecería ser una negociación de yo con yo. Entonces, punto interesante para ver ahí. Ahora pone de ministro de defensa para que supuestamente desmonte todo ese mecanismo de guerra y de muerte y de violencia que está incrustado en la mentalidad de los militares colombianos a un señor que dice que él es anticorrupto a morir. Por hecho, que él es el cristal más transparente y más pulcro que hay sobre el planeta, que lo pueden mirar por todos los lados y no tiene ni la más mínima mácula. Él mismo se presenta así. Pero nos preguntamos, si uno asume un cargo para el cual no está preparado, que no está con su perfil profesional y que fuera de eso, tiene ya unas prevenciones terribles contra la institución armada, porque las ha manifestado desde años A. Alguna vez dijo que lo mejor era desaparecer el ejército. Este señor odia a la Policía Nacional y dice que hay que desaparecer el ESMAD y otro tipo de argumentos que ha tenido siempre. Entonces, si él es tan anticorrupto, como dice, no será más bien al contrario la pregunta. No es una forma de ser corrupto, porque corrupto no es solamente el que roba, corrupto es el que está corrompido, el que está descompuesto. No es una forma de ser corrupto aceptar un cargo para el cual no está preparado, para el cual no es su perfil, del cual desconoce absolutamente toda la dinámica y fuera de eso, contra quienes uno ya tiene un sesgo y una prevención y una fijación mental. Entonces vemos que primero vimos la teoría. Ahora vemos quiénes son los que la van a llevar a cabo. Ahora vamos a mirar otro elemento que es lo que se dice o lo que se hizo visible en las primeras semanas. En la primera semana del gobierno de este señor. Y no deja de ser puro populismo, nada de gobierno, nada de análisis, nada de entrar a mirar los problemas de las comunidades o los problemas de desarrollo nacional o de hacienda o de defensa o de relaciones exteriores o de temas del manejo, las relaciones con el Congreso que son tan importantes para un mandatario. Nada que se parezca a eso, sino toda la semana haciendo viajes, fotos apareciendo aquí y allá y que con la niña y que con el soldado y que con el campesino y que con la viejita pobre y que con no sé quién. Eso es bueno cuando está en campaña, pero alguien tiene que recordarle al señor Petro que la campaña terminó antes del 19 de junio cuando fue elegido y que ya tiene que trabajar. Entonces, en medio de su populismo dijo algo que lo consideramos una sandez porque dice que hojas de vida de uniformados resultarán afectadas si ocurren masacres. Entonces, ahí sí como se diría en una charla coloquial. A ver, a ver, a ver. Vamos por pasos. Ese mensaje va directamente a los generales. Eso va, esa encabeza de los generales. Pero es que resulta que el señor Petro ignora que los generales ya no tienen hoja de vida. son cargos de la más alta confianza y entonces ya no se les llevan anotaciones en el folio de vida, sino que por su desempeño y por observación del comandante de cada fuerza, ellos están allí hasta cuando se considere y se le propone, se le propone al gobierno nacional que lo llame a calificar servicios. Y esa es una norma de respeto y de identidad que debe prevalecer en la institución militar porque es que no es lo mismo un funcionario del Ministerio de Salud o del Ministerio de Gobierno que es transitorio a una persona que ha hecho una carrera y que tiene un concepto muy claro de la defensa y la seguridad nacional. Entonces, si el comandante del ejército, por decir algo, considera que un señor general ya no tiene las condiciones, lo correcto, lo lógico y lo que está en los reglamentos es que le presenta al ministro de defensa en el acuerdo de comandantes que se hace eventualmente las razones y el ministro de defensa lo consulta con el presidente y lo llaman a calificar servicios, lo trasladan, pero no le llevan una hoja de vida como a un coronel, a un teniente coronel, a un mayor. Entonces, vemos que ahí el señor Petro está hablando por hablar porque ignora completamente cómo funciona esto. Ahora, no es que el señor Petro va a decir hágale una anotación en la hoja de vida y ya le daño la carrera. No, eso no se puede. Eso no lo puede hacer un comandante porque el señor Petro no puede ordenar directamente ya que él es un pasajero también y hay en Colombia las presunciones de inocencia y eso ha tomado muchísima más fuerza. Y entonces, sí, ocurre una masacre de estas. Como puede ocurrir porque están sucediendo. Y el señor Petro dice le anotan en la hoja de vida, sí, le hacen anotación y después el señor demanda y termina ganando y termina el Estado sancionado. Para eso es el debido proceso. Entonces, esas populismos baratos tienen que hacerse para entender algo y ahí viene la pregunta del millón. Si el señor ministro, el señor Velázquez es tan transparente, tan pulcro y es el abogado que se sabe todas las que no hay, las que no sabe, se las inventa, será que él no sabe que existe en Colombia el debido proceso y que esto es una leguleyada que se le puede voltear a él porque inclusive en Colombia existe el tema de la repetición, ¿no? Y si una persona demanda al Estado por una afectación, entonces lo pueden, se puede tomar la decisión que hay repetición contra quien lo cometió. Entonces, en épocas de bárbaras naciones, quizás cuando estuvimos muchos de nuestros activos, se hacían estas barbaridades y otras. Ahora ya no se puede, ya no se puede y esa es una de las razones por la que los comandantes actuales no tienen las mismas herramientas que tenían antes. Entonces, el señor Petro está haciendo simple ya una politiquería barata y está tratando de minimizar la institución, pero las leyes no se pueden cambiar de la noche a la mañana porque si las cambian para afectar exclusivamente a la institución militar que es de funcionarios públicos, afectaría a los otros y ahí sí no le jalan los otros ministerios ni las cortes. Entonces, esto es de más cuidado, pero bueno, son argumentos. Ahora aparece otro título. Como les decía, no vamos a ponernos a revivir todas las masacres, siguen matando líderes sociales en todo el país y no paran las masacres. Y el cuestionamiento que hace la señora Vicky Dávila es ¿por qué ahora nadie es indigna? Cuando estaba Petro promoviendo la violencia en las calles y la protesta social como él la llamaba, eso era, mataban a una persona de esas y aparecían inmediatamente paros y había que tumbar a Duque y le destruían las ciudades y ahora no pasa nada. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Preguntas mil que surgen, como en Roma, ¿a quién le conviene que pase todo eso? ¿Por qué a Duque le ponían tanto problema o a Duque no, a los gobiernos anteriores, los mismos comunistas, porque ocurría las muertes de funcionarios públicos? En los últimos días del gobierno anterior ya a portas de este asesinaron a una gran cantidad de policías y nadie se indignó, nadie dijo nada, nadie cuestionó y el señor Petro tampoco nunca dijo esta boca es mía para referirse a ese tema. Entonces, ¿qué da la preocupación? ¿Es hasta dónde el narcotráfico? Y ojalá que no nos resulte después otro proceso del estilo 8000 que el narcotráfico haya intervenido en esta campaña y que se destape todo eso y los gringos que como decía Jaime Garzón siempre se la saben todas porque están mirando en todas partes de pronto tengan algo que nos ponga en la picota internacional y genere mucho más descrédito. Entonces, han ocurrido varias matanzas y todas o casi todas apuntan a lo mismo derivadas del narcotráfico. Entonces, nos devolvemos un poquitico a las ayudas anteriores. Si el señor Petro y el señor canciller hablan de que va a haber una paz total incluidos estos grupos entonces, ¿por qué estos grupos siguen asesinando civiles y asesinando miembros de la fuerza pública cuando ellos no tienen por lo menos el ELN y las disidencias de las FARC y la segunda Marquitalia que serían los tres que quedan como guerrillas tienen un argumento de siempre de que ellos han luchado y que tienen un reconocimiento casi de estatus de liderancia y todas esas mentiras que se inventan pero ya han construido un discurso una narrativa pero digamos los famosos caparrapos el clan del Golfo los gaitanistas como se llame todos estos grupos delictivos que no tienen ninguna argumentación política entonces queda la duda primero si es que realmente van a aceptar esa paz total y segundo es si la aceptan ¿qué argumentación política tienen para que el gobierno nacional los vincule? Entonces si no tienen una argumentación política si no tienen una identidad política si no están reunidos con alguna presencia en determinadas regiones y con control por lo menos coactivo sino que son bandidos que vienen y matan como a esos cuatro que mataron aquí en Bogotá el fin de semana ¿qué argumentación tienen para meterlos en la política? Pero vamos más allá ¿qué garantía nos dan de que después que les eviten una sola cosa porque ellos están buscando es una sola cosa que no los extraditen entonces ¿qué garantía nos dan de que de verdad van a cumplir ese pacto y no van a seguir en lo más apetecible que es el dinero de la droga? Aquí vemos que desafortunadamente como suele suceder en Colombia el tema ya se volvió fue de oportunismo político de ambos lados el señor Petro con todas sus con todas sus frases desafiantes y sus frases despectivas y tratando de mostrar de que llegó la autoridad que descubrió la importancia del agua en la navegación marítima dando a entender que ahora sí llegó el que va a reformar a estos militares y policías asesinos y no sé qué cosas eso es lo que él da a entender y que tiene un sustento en el informe de la verdad y que esto mejor dicho es la maravilla que viene a partir de su gobierno pero la oposición no le está haciendo oposición legítima sino está buscando dónde lo ataca o cómo lo ataca o con qué argumento lo ataca simplemente para generar esa duda y esa confrontación pero no se llega a evitar técnicamente procedimentalmente y jurídicamente lo que está planteando entonces aquí vemos que hay como como eso es como un juego de intereses entonces el señor Polo que todos sabemos después de un gran debate y una gran lucha jurídica logró que le reconocieran su currula en la cámara ha venido diciendo que él y la señora Cabal y otros encabezan la oposición lo cual no sólo es loable es que es necesario un gobierno no porque si es el de Petro un gobierno necesita siempre una oposición si no tiene oposición se desboca entonces ya le publica esto seis masáqueres en ocho días en el gobierno de Petro ayer decían que iban catorce en trece no nos vamos a meter en todas esas filigranas de cuantas van pero el punto más serio aquí es de reflexionar realmente es lo que queremos llegar al final de la pregunta que es lo que va a pasar con todo esto entonces volvemos a relacionar eso si dos dos señalamos dos de las tantas una la de la de los muertos en Bogotá que eso es gravísimo y es gravísimo porque si se está diciendo que se va a negociar con los jefes de ellos y que los tipos tienen toda la intención y ya el señor comisionado de paz habla de que no son 27 como se decía sino 400 grupos que lo han contactado y que con todo se va a buscar la paz entonces si realmente se va a buscar la paz queda la duda si van a suspender esto porque ahí volvemos a ver la señora alcaldesa de Bogotá que es muy dada a hablar más de la cuenta y para después ella habla para pensar y casi siempre tiene que retractarse y a menudo le ha tocado ir a los tribunales a cambiar de tercio lo que digo esta vez si guarda una mesura y dice que venían por uno solo y que no si es que venían por uno solo pero mataron a cuatro y utilizaron un sistema sicarial que no se estaba viendo tan continuamente en las ciudades como ocurría en la época de Pablo Escobar y ya en Bogotá cada rato ocurre porque no es la primera vez ya es seguido que en Bogotá ocurren ese tipo de asesinatos de delincuentes a manos de delincuentes entre vehículos con motos y bueno lo que caracteriza a los narcos y lo mismo otra que hay en la Guajira Indepaz que es una organización integrada por izquierdistas y izquierdilleros vive cuestionando todo lo de la paz y habla que ya van 63 masacres y en estas de Petro en el periodo de Petro se han limitado es únicamente a relacionarlas pero no con la misma violencia que atacaban a los anteriores gobiernos entonces vemos que es otro argumento otro elemento de lo que nos está dando a entender que hablar por hablar y decir que hay que sacar la policía para ser politiquería y demostrar autoritarismo porque aquí lo que están mostrando es autoritarismo no conceptos y que hablan al contrario de lo que dicen el señor Petro todo su cuento es que hay que ser discursivo que hay que ser analítico que hay que analizar y yo me pregunto si es tan analítico y discursivo ¿por qué no se sienta una comisión de él con la policía nacional con los que fueron generales y coroneles y escogen una y activos y hacen unas mesas de trabajo bien sólidas y se analiza a profundidad lo bueno lo malo y lo feo y ya lo que salga de ese procedimiento es distinto a decir no es que yo soy muy demócrata pero la orden mía irrefutable es que se saca la policía entonces ¿cuál es la democracia? ¿cuál es el cambio? ¿cuál es el ejercicio de análisis y sobre todo más que democracia todavía? ¿qué es lo que más le conviene a Colombia? si una policía manejada por civiles o una policía como la que hemos tenido muy profesional afortunadamente y lejos de la política con esos dos elementos es es una policía digna de respeto y de apoyo y de mantenerla donde está que dentro de sus hombres haya personas que cometen errores bueno eso ya es otra cosa y hay que trabajarlo y hay que tomar las decisiones a que haya lugar pero una policía que está a política a política que es a política y que tiene esa disciplina porque ha permanecido en este ministerio ¿cuál es la necesidad si le ha servido más a Colombia que como hemos dicho su servicio a Colombia es mucho mayor a los errores que han cometido algunos de sus miembros entonces nos parece que aquí lo que hay es pura politiquería y autoritarismo y que se dice una cosa pero se hace otra entonces si fuera realmente de análisis un gobierno que está con la gente ah bueno y es que los policías no son gente ok entonces primero hable con ellos antes de decir los voy a quitar porque es lo más elemental y eso ocurre comenzando desde las casas si en una casa se le dice que no se le dice al hijo que se le va a quitar el cuarto que se le va a hacer esto sino que se le saca pues el muchacho por muy buena persona que sea se encrespa y vienen los choques entonces miremoslo ya a un nivel tan grande si la policía nacional que es una institución tan estructural en el país se le va a sacar así porque a alguien se le ocurrió la locura y porque está convencido que es la solución y esto ya es decisión ¿cómo así? ¿cómo así? si es que hay que pensar antes de actuar entonces viene ya para no quitarles más tiempo es que con todo esto que hemos dicho sin que le metamos más de que dijo y que la masacre de Antioquia y que el alcalde no, no, no sino a lo puntual ¿cree usted que con las medidas de cambio y autoritarias de Gustavo Petro se acabarán las masacres y se logrará la paz total? entonces esa es la pregunta mi coronel Arcón la dejamos en pantalla le pido nuevamente por favor que le esté recordando a los asistentes para que no nos salgamos ni comencemos a comparar que era que en Venezuela y que Chávez no la pregunta es esta ¿cree usted que con las medidas que el cambio y autoritarias de Gustavo Petro se acabarán las masacres y se logrará la paz total? adelante mi coronel Arcón muchas gracias mi coronel tenemos dos damas presentes en la sala en el día de hoy está Ángela y está el ingeniero Rosita entonces por favor adelante ingeniero Rosita y sea lista por favor mis ángeles muy concretamente refiriéndome a la pregunta de si se acabarán las masacres y se logrará la paz total a través de las medidas autoritarias que está manejando el actual presidente definitivamente no se acabarán se van a agravar a menos que haya una negociación del señor presidente con cualquier grupo delictivo y eso sería fatal para la justicia colombiana de hecho el el sistema judicial colombiano está bastante complicado bastante enredado bastante ineficiente y hasta muy implicado en cosas no santas entonces definitivamente si el señor no se entera bien de cómo son las cosas y me vino a la mente la conferencia que tuvimos recientemente de Andrés Uzzuga donde nos explicó muy claramente qué es la preparación para la guerra y qué es realmente el combate del crimen que tienen es una confusión tremenda quienes creen que la fuerza pública cuando hace control de la delincuencia es que está en guerra con ellos qué equivocación tan grande y ahora ya sabemos con exactitud en qué consiste la formación de los cuerpos armados constitucionales y por supuesto el señor Petro parece que no sabe así es de que yo creo que le vamos a tener que mandar la conferencia a Andrés Uzzuga para que se entere de qué es lo que está manejando y qué es lo que puede y lo que no puede negociar sobre ellos muchísimas gracias 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 Rosita recuerdo los dos a tres minutos para emplearlos en sus presentaciones en sus aportes y la respuesta a la pregunta cree usted que con las medidas de cambio y autoritarias de Gustavo Petro se acabarán masacres y se logrará la paz total tiene la palabra Luz Ángela y por favor se alista mi coronel Iván González adelante por favor Luz Ángela Luz Ángela puedes abrir tu micrófono vamos con mi coronel González mientras que Luz Ángela soluciona su problema por favor adelante mi coronel González gracias mi coronel yo creo que cambiar de ministerio a la policía simplemente como una medida de solo cambio o por demostrar autoritarismo y que con eso se logre la paz es lo mismo que creer que esa paz se logra o que una institución se puede mejorar simplemente cambiándole de nombre eso no es la raíz del problema del asunto eso es una deformación simplemente mental de pensar de que porque una policía tiene que reprimir una manifestación de violentos y lógicamente necesita usar la fuerza porque la violencia es fuerza que eso es porque ha sido influenciada porque estar en el mismo ministerio donde están las fuerzas militares son acomodos y adaptaciones de ideas simplemente casi que dialécticas son cosas imaginarias eso es como lo mismo que pensar de que la fidelidad se cambia poniendo el sofá en otra parte sacándolo de la sala y poniéndolo en el estadero son cosas muy sin sentido porque es que la paz se logra no es porque la policía esté aquí o allá o porque se llame así o se llame asá no la paz se logra es porque los ciudadanos no somos violentos agresivos saltaneros ladrones abusivos esa es la paz hay que educar a la gente si hay que educar por eso es el lema de la policía educar al niño para no tener que castigar al hombre muchas gracias mi coronel mi coronel perdí el micrófono para evitar los ruidos tiene la palabra mi mayor Mendoza y se anista por favor Enías Ortiz gracias mi coronel Alacón tengo las siguientes inquietudes la paz total de Petro es ceder toda la delincuencia organizada para que gobierne eternamente en Colombia no habrá sometimiento solo se acogerán si se acogerán acogerán el ejecutivo el legislativo y el judicial los ministros nombrados van a trabajar bajo el único fin la destrucción de las fuerzas armadas y la toma de todo o de toma todo como en el juego de la pirinola Colombia en manos de Petro será la peor cueva de lampa organizada el contralor electo recientemente tiene antecedentes muy graves aquí cuando estuvo en el valle del Cauca fue nombrado por dos de los delincuentes más grandes que hay aquí en el valle del Cauca Santos inició el desmonte de los soldados regulares con el eslogan usted prestaría a sus hijos para la guerra Petro prohíbe la incorporación de soldados gracias coronel muchas gracias mi mayor tiene la palabra mi coronel Pachón y le recuerdo cree usted que con las medidas de cambio y autoritarias de Gustavo Petro se acabarán masacres y se logrará la paz total tiene sus tres minutos mi coronel Pachón adelante por favor buenas noches con las simples órdenes que ha impartido Petro a la fuerza pública no se llega a la paz total porque si hubiera sido inteligente lo más conveniente era que no pensara y siguiera adelante con la idea de separar lo que ha dado los resultados las fuerzas militares y la policía nacional han trabajado conjuntamente para erradicar determinadas modalidades delictivas entre ellas las cometidas por los alzados en armas que de ninguna manera han sido pacíficas como ellos dicen que buscan el bienestar de la sociedad ¿cuántas poblaciones fueron destruidas por el simple hecho de que ellos trabajan en busca de un mejor bienestar de la comunidad alcaldías comandos estaciones destruidas totalmente la masacre de segovia el asalto y masacre en la escuela general santandere entonces son medidas simplemente impulsos que no conducen a nada le hizo falta de pronto al señor con el villamarín lo que ha dicho el ministro de justicia no van a construir más cárceles parece ser que no le van a poner cuidado nada al que se roba el celular porque pues un celular no significa según él un grave daño a la la sociedad pero es que es el elemento más indispensable que desafortunadamente hoy todo mundo añoramos no poder utilizar en la vía pública el celular que tristeza tener uno que salir por aquí a los alrededores de nuestros barrios y para evitarnos problemas pues no llevamos el celular y simplemente llevamos para el pesito para comprar lo que necesitamos para la casa o los riesgos que eso conlleva entonces las masacres que se han sucedido pues es producto de la misma delincuencia donde no se ataque el narcotráfico ahí va a estar pendiente porque el que tenga plata pues tiene facilidad de comprar armas y quien le monte la perseguidora o le tumbe el negocio a un narcotraficante ahí viene el problema eso no son de consejos eso hay que afrontarlo es en forma continua permanente y la seguridad no solamente depende de la fuerza pública desafortunadamente la justicia no es suficiente para atender la infinidad de casos que se presentan entonces prefieren seguir aumentando honorables padres de la patria pero no se preocupan por mirar si los jueces y los fiscales son los suficientes para atender todas las modalidades delictivas que se vienen presentando en el territorio nacional los hechos cometidos entre los o contra los que hacían parte de las FARC pues son cuestiones de venganza entre ellos mismos porque saben quién fue la familia que cómo se comportaba cada miembro allá en su grupo delincuencial y ahora se ajustician porque quieren uno sobresalir y que no les quiten sus ventajas que de alguna manera han obtenido entonces las políticas de Petro y sus instrucciones no son suficientes ni sus cambios van a ser suficientes para contrarrestar la delincuencia muchas gracias Dios y patria muchas gracias mi coronel que pena con elías me lo salté tiene la palabra y por favor se alista Alex Panega gracias mi coronel bueno bueno mi coronel puede ser muy inteligente para saber que la paz total del señor Petro pues es un completo espejismo el narcotráfico la minería ilegal el secuestro y muchas otras manifestaciones delincuenciales son negocios excesivamente lucrativos que jamás serán abandonados lo que se logrará sin duda son pactos con cabecillas viejos y enfermos que no tienen ya ningún interés en la lucha armada y con poca influencia en sus respectivos grupos delincuenciales lograr una jubilación llena de privilegios políticos jurídicos y económicos pero la guerra continuará igual sacar a la policía del ministerio de defensa y cambiar de la doctrina a las fuerzas militares es debilitarla totalmente y sabemos que debilitar la fuerza pública es fortalecer la delincuencia gracias Nicolás muchas gracias de días tiene la palabra Alex Banegas y sea lista por favor Edgar Ricardo Bernal gracias Nicolás buenas noches buenas noches a la sala creería indudablemente que es un sofisma más que todo del gobierno Petro no hay ninguna paz total los grupos seguirán delinquiendo esas muestras de esos homicidios de esas masacres que se han presentado últimamente son el claro reflejo del poderío que quieren mostrar tanto unos como otros en cada uno de los bandos en que se encuentren las amenazas transnacionales como se decía hace un momento son el el atizamiento el fuego que mantiene viva esas ansias de ganar más y de tener más que cada uno de esos grupos busca cómo generar ese poder al interior de sus organizaciones es muy difícil que pretenda generarse una paz total esos acuerdos serán como con las FARC con algunos por intereses más que por cualquier otra cosa creería yo también que la dialéctica es fundamental seguimos hablando a través de los medios de que esos grupos delincuenciales operan cuando se le inculca eso a la sociedad estamos totalmente equivocados creo que se debería implantar el tema de que delinquen todo grupo toda persona que comete un acto fuera de la ley está delinquiendo y se debe ser muy claro en ese razonamiento para que así mismo la sociedad entienda que es estar fuera de la ley que es estar dentro de la ley y las normas de esta república creo que es la base esencial de lo que se debe empezar a aclarar para hablar de paz pero no una paz total muchas gracias muchas gracias Alex tiene la palabra Edgar Ricardo Bernal oficialista Hernando mi coronel buenas noches con el permiso de todos mis superiores y de todos los que nos acompañan la respuesta mía es lógicamente que no se va a lograr la paz total como lo decía mi coronel estos grupos no tienen ni ideología política ni tienen o buscan un beneficio político es claro que la mayoría de los líderes sociales que están haciendo asesinados es parte del narcotráfico y las medidas que está tomando el nuevo presidente pues lógicamente son absurdas tomadas a la ligera es como darle aspirinas a un enfermo terminal esa es mi intervención mi coronel muchas gracias creo que Fernando Vázquez no tiene el trono bueno entonces le damos la palabra al doctor Omar Angulo muy buenas noches mi coronel cordial saludo para todos muchas gracias por hacerme el uso de la palabra me crean dos contradicciones de acuerdo a lo que se está planteando en referencia a la pregunta de que si de pronto se logrará una paz total y lógicamente que se plantean dos dos situaciones totalmente contrarias y que ya lo han manifestado a los anteriores intervinientes primero disminuir la capacidad de las fuerzas de las fuerzas armadas es abrir una brecha para que la delincuencia como un se fortalezca y cuando esa brecha se arma pues esta esta gente no va volver a dejar vacío ese espacio lo que si me preguntaría es que Petro al jurar como presidente de la república y jefe de las fuerzas armadas que implicaciones jurídicas tendría por emisión en el cumplimiento de sus deberes constitucionales muchas gracias muchas gracias doctor coronel alarcón respondiendo a la pregunta fijada en la temática de hoy de ninguna manera se acabarán las masacres y se logrará una paz total antes por el contrario estas amenazas actuales van a empezar a mutar y en diferentes fenómenos y obviamente si logra este gobierno algún acuerdo con alguno de estos grupos de bandidos no será mayor igualmente esas amenazas están listas para mutar y cambiar de franquicias hacia otra una nueva organización delincuencial o terrorista entonces de ninguna manera va a ocurrir eso antes por el contrario quizás pueda que tengamos espacios en que aumentan bajan pero igualmente el fenómeno va a continuar esto no con el anuncio de paz total esto no va no va a subsanar esto es como decir como si el papa fuera a mediar el conflicto entre la iglesia y el estado en Nicaragua la misma cosa de ninguna manera entonces en esto no hay que hacerle realmente hacerle o prácticamente buscar impulsos positivos y favorables para esto por el contrario lo que sí me preocupa es la actitud que pueda tomar nuestras fuerzas militares y policía nacional recuerde que la institución es una pero a uno le preocupa es quiénes las lideran estas instituciones en qué momento tienen el carácter de decir sí o no en las decisiones de seguridad y defensa nacional y en las decisiones de seguridad y convivencia ciudadana esto es lo más preocupante la actitud que pueda tener el sector defensa muchas gracias 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 mi coronel niño creo usted que con las medidas de cambio y autoritaria de Gustavo Petro se acabarán masacres y se logrará la paz total le damos la palabra a mi coronel y por favor se alista tomás orjuela gracias mi coronel buenas noches a todos buenas noches dios y patria contestando la pregunta pues yo creo que no y tendríamos que analizar dos contextos dos posibles contextos uno si estas estrategias o esta actitud que está tomando el presidente sea por falta de experiencia al gobernar o sea porque dos porque hace parte de compromiso de estrategia o de una ruta ya planeada no sabemos cual de esas dos situaciones puede ser pronto más la segunda si tiene algunos compromisos que se hizo en campaña con todos estos delincuentes otro aspecto es que pues al debilitar la fuerza pública policía y fuerzas militares pues lo más seguro lo dice la historia lo dice la estadística pues los criminales se van a embalantonar más y van a ser más agresivos y más ausados que si tuvieran una fuerza pública fuerte y contundente puede que haya algún momento de tranquilidad así como en el acuerdo de paz pero delincuente es delincuente y no van a cambiar porque no hay nada que le ofrezca ni la sociedad ni el mismo gobierno que mejore las condiciones económicas y de poder que tenían en sus actividades criminales pero lo más seguro es que de pronto algunos se allanen con excelentes beneficios pero aparecerán otros y la criminalidad seguirá aparecerán nuevos grupos y con una fuerza pública que no sea lo suficientemente fuerte para sostenerlos pues vamos a entrar en un narcoestado o en una anarquía en una sociedad de anarquía eso podría venir muchísimas gracias mi canal esa es mi intervención muchas gracias tiene la palabra para la respuesta cree usted que con las medidas de cambio y autoritarias de Gustavo Petro se acabarán masacres y se logrará la paz total tiene la palabra Tomás Orjuela y se alista por favor mi coronel Carvajal Tomás abre tu micrófono ya Tomás Tomás y te vino ya ah sí bueno entonces eh mi coronel Carvajal por favor adelante gracias buenas noches a la sala eh dos puntos no se va a acabar las masacres porque las motivaciones en los actores de violencia son diferentes y como las motivaciones son diferentes el tratamiento debe ser diferente la paz total no es la ausencia de delito no se logrará la paz total porque la paz total no es la ausencia de delito perdone que lo repita por el contrario la acción coercitiva de la justicia es la que conduce a la paz y segundo error muy grande demasiado grande fracturar la unidad de la fuerza pública muchas gracias mi coronel Carvajal tiene la palabra iPhone y se avisa Eduardo Patiño la pregunta cree usted que con las medidas de cambio y autoritarias de Gustavo Petro se acabarán masacres y se logrará la paz total adelante por favor iPhone no señor estoy en este en este móvil estoy yo Ricardo Martínez pues analizando el término seco y fríamente igualmente puede contestar como dijo la ingeniera Rosita pues la paz definitivamente no se consigue con esos comportamientos conductas y programas que se están hasta ahora demostrando no creo que se consiga la paz y aún más la paz total es utópica son pues conceptos de una persona mayor y que ha tenido la oportunidad de ver muchas cositas por allí en una y en otra forma administrando justicia o viendo estudiando docencia y demás es utópica buena noche buena noche muchas gracias tiene la palabra Eduardo Patiño cree usted que con las medidas de cambio y autoritarias de Gustavo Petro se acabarán masacres y se logrará la paz total adelante por favor Eduardo buena noche buena noche en primer en segundo lugar en cuanto a la pregunta que se refiere pienso que la paz total que propone el presidente actual Gustavo Petro no se va a lograr en primer lugar porque parece que el presidente Gustavo Petro desconoce lo que es la historia del conflicto interno armado segundo todo parece indicar que Gustavo Petro como exguerrillero del M-19 tiene una cierta animadversión con las fuerzas militares con la fuerza pública y desconoce la filosofía esencial de las fuerzas militares que no son instrumentos para la guerra como lo ha dicho sino que precisamente las fuerzas militares con su accionar están buscando la paz el presidente Petro está creyendo que las fuerzas militares son máquinas de guerra que buscan tierra arrasada y el aniquilamiento total del enemigo está muy equivocado de cabo a rabo como digo las fuerzas militares son instrumentos para la paz es que no es que las fuerzas militares están buscando la guerra las fuerzas militares buscan es la defensa la defensa de la ciudadanía busca la defensa también de la soberanía interna y externa así de sencillo las fuerzas militares nunca han buscado guerra las fuerzas militares reaccionan cuando surge un conflicto y eso es lo que ha pasado ahora separar a la policía de las fuerzas militares del ministerio de defensa es acabar con un hilo conductor que históricamente están haciendo las fuerzas militares precisamente para llegar a esa paz que pretendemos los colombianos que pretende la ciudadanía colombiana entonces yo pienso que las masacres seguirán ¿por qué? porque Petro está acabando con ese hilo conductor histórico que están generando y que han buscado las fuerzas militares a través de un estudio y un proceso que han estudiado los altos mandos precisamente para poder llegar a un proceso de paz es que un proceso de paz no se llega por un capricho no se llega por una nueva filosofía que está pretendiendo el presidente actual el presidente debería por el contrario consultar a las fuerzas militares de qué es lo que se debe hacer con el manejo del conflicto pero no como lo está pensando porque esto es destapar una caja de Pandora donde van a haber más masacres sin desearle el mal al país porque yo no le estoy deseando mal al país ni al presidente pero sí va a generar más masacres más asesinatos precisamente por desconocer a la fuerza pública muchas gracias muchas gracias Eduardo no sé si Luz Ángela ya solucionó su problema de micrófono para que nos dé su impresión sería la última en hablar en el día de hoy adelante por favor Luz Ángela parece que no hemos hecho el recorrido ah me falta Jorge Hoyos adelante por favor Jorge Hoyos aquí nos dice Luz Ángela que tiene problemas de micrófono no sé Jorge Hoyos si tendrá también problemas pero son los dos únicos que nos faltan por participar en este certamen libre bueno mi coronel Villamarín hemos repasado ya todos los y en facebook mi coronel en facebook no hay nada en facebook está el saludo de está el saludo de mi general Vázquez y el saludo de Tivavita donde los desea una vez buenas tardes no encuentro más presentaciones al momento coronel bueno muchas gracias muy amables a todos muy interesante las participaciones aquí estábamos tomando nota como siempre porque nos nutren a todos y nos ayudan a crear conciencia y pensamiento insistimos una vez más en la importancia de este tipo de debates con profundidad sobre temas específicos y de estarlos renovando y estarlos verificando porque esa es la forma de construir de verdad pensamiento político alrededor de los temas de interés nacional este asunto nos demuestra o ha ido decantando sin que nos propusiéramos que en realidad como lo decíamos en una intervención en cable noticias los gobernantes tienen que gobernar más administración y menos politiquería y así es que los gobiernos funcionan pero si el señor Petro sigue en las 206 semanas que le quedan de presidente en la misma tónica de lo que gastó ya dos primeras semanas realmente el país va a llegar el momento en que se fatiga y va a tener va a tener enfrentamientos contradicciones dificultades con la misma población y pues eso a nadie le sirve porque no podemos matricularnos con la idea de que si se le va a hacer oposición es volver a los mismos temas de siempre que terminan en violencia por el tema de la polarización entonces es bueno que comencemos a hacer circular dentro de la ciudadanía este tipo de reflexiones que son más profundas que reenviar memes de que el tipo es que no es que estaba trabado que si estaba trabado que no se que porque eso se vuelve reiterativo y de choque confrontacional sin avanzar sino ir a lo como decía Álvaro Jómez a lo fundamental es dos semanas que lleva en el cargo el señor y hasta el momento no ha demostrado nada de gobierno sino puro populismo y y fuera de ese populismo un autoritarismo marcado que es marcado su gobierno así es diga que está preocupado por otras cosas es contra las instituciones armadas como las desvertebra como las ridiculiza como se burla de ellas en una ceremonia que estaba prevista y luego a la otra llega retardado eso no tiene presentación y no es ni ni una persona que tenga la dignidad y colocando en los cargos a personas con esos resentimientos que están pendientes de anunciar aquí estamos nosotros estamos mandando o sea una actitud vindicativa y retaliatoria que tampoco conduce a mayor solución y si el señor Petro se la pasa diciendo que hay que educar a los militares y a los policías insiste y lo repite yo le daría una recomendación que creo que ustedes la comparten primero que eduque a esa señora que tiene vicepresidente que es realmente una vergüenza cada vez que abre la boca y dice por ejemplo que es que en Colombia le preguntó Vicky Dávila usted que opina del aborto yo no no es que si una mujer aborta en Colombia es una tal por cual en cambio si un man aborta ese si es un bacán imagínense ustedes esa respuesta de una vicepresidenta o luego dijo que los huevos los traerían de Alemania y este fin de semana dijo que le gustaría despidiendo a las niñas que iban para la NASA que a ella le gustaría ir a la NASA a estudiar astrología imagínense ustedes esa calidad de personaje entonces nos parece que el señor Petro en lugar de estar hablando de educar a los militares y a los policías que es muy necesario la educación permanente tiene que comenzar por educar a sus funcionarios y sobre todo que sepan cuáles son los objetivos nacionales y qué es lo que tiene que manejar un gobierno y no estar haciendo esa politiquería y en particular esa parcialización tan tenaz porque es que Colombia es un país primero muy grande segundo muy diverso tercero con muchísimos problemas y cuarto ha habido de respuestas a soluciones no a que le estén atizando más odios con el cuento de la paz porque todo el mensaje lleva a lo contrario y ahí lo explicaban ustedes varios de los que intervinieron en la medida que vaya desvertebrando la institución armada que es la que ha garantizado que esto no se decaiga más en tantos años pues va a ser peor porque la delincuencia va a encontrar un terreno abierto entonces no tenemos una conclusión total de lo que dijimos porque nunca la hay pero si nos abre la mente nos pone a pensar nos deja reflexionando y nos invita a abrirle el pensamiento a los ciudadanos y el otro mensaje que queremos dejar hoy si el señor Petro es del gobierno del diálogo como dice entonces como es que va a llegar conjeto no autoritario de que pasa la policía para acá que la inteligencia ahora se dedique que es a combatir la corrupción y que los soldados son de paz y no de guerra un poco de cuentos que solamente son populismo y no tienen nada de asidero en la realidad de lo que es nuestra etiología como ciudadanos y como el manejo sociopolítico y la interacción social que hay en los diferentes niveles de nuestra nación para mañana tenemos por la mañana otra actividad del conflicto interno en Colombia el conflicto armado la reconstrucción de otro de los ataques terroristas de las FARC contra los municipios hoy llegamos a las 179 los invitamos a que la miren fue un caso aterrador el de Arboleda Caldas donde degollaron a los policías y luego jugaron fútbol con las cabezas de los agentes esto es aterrador esto no tiene perdón de Dios no tiene explicación y el video de hoy donde ustedes vean los testimonios de esos campesinos se siente uno como cuando le tocaba en esas regiones ir a escucharlos y atenderlos y que terminaba uno a veces afligido de que no podía ayudar a soluciones de personas que iban a ponerle las situaciones allá y no tenía uno los recursos y hacía todo lo posible por atender a esas personas y mañana por la noche tendremos como lo anunció la ingeniera Rosita en el preámbulo otro ejercicio académico de este mismo estilo para mirar lo que se plantea en la reforma tributaria que ya está presentada y se ha publicado y lo que se olfatea en las redes y se dice acerca de una presumible reforma electoral para también hacer un ejercicio y mirar cómo realmente se forma concepto de profundidad dentro de el conglomerado social para tener respuestas mucho más conscientes y con visión estratégica Omar Angulo ya ha dicho dos veces en este escenario el tema de si el señor presidente estaría violando las leyes y la constitución y eso es un tema que ya nos tocaría pues acudir a especialistas pero que no podemos desperdiciar así que si alguno de ustedes nos puede ayudar con un buen constitucionista un buen abogado que nos ayude bienvenido aquí a la sala y hacemos ese análisis lo mismo si tienen a un tributarista que nos complemente porque mañana presentamos datos generales de lo técnico lo que ha publicado y los análisis pero luego ya alguien que venga y nos puntualice esa reforma bienvenido porque de eso se trata pues a todos una feliz noche y que Dios nos siga bendiciendo y nos acompañe siempre y nos dé luz para salir de este túnel y de este abismo de oscuridad en que cayó el país con la elección de los ciudadanos con la elección del señor Petro feliz noche para todos y nos acompañe con la elección con la elección de los ciudadanos